A tu recuerdo con amor Veo llegar mi derrota En tus ojos veo el final Me has dicho que te vas Y mi corazón quiere llorar Tus besos hoy son mi tormento No tenerlos me hace desangrar No puedo vivir esto que siento Esta vida no la voy a soportar Mi corazón lloró al ver que tu adiós Se convirtió en dolor y desamor Se muere la ilusión Pues tu recuerdo soy que sin explicación Todo acabó Ya no hay amor en mi interior Es por eso que mi corazón lloró Y lloró Si vieras como te extraño chiquitita Mi corazón lloró al ver que tu adiós Se convirtió en dolor y desamor Se convirtió en dolor y desamor Y sin explicación todo acabó Ya no hay amor en mi interior Es por eso que mi corazón lloró Y lloró Y lloró Yo pero lo que bearing fecite Y ya no hay amor Je biándome Yo creo que tu adiós Y ya no hay amor